En los cuernos de la luna yo me siento amor Veo todo rosa a mi alrededor Me vuelan mariposas en el corazón Cuando estoy contigo En los cuernos de la luna tú me haces sentir Siento terremotos muy dentro de mí La sangre de pasión Y esta salmánica Los alubra más guapos de los cibes ¡Mirio! ¡Hombre del marcamón! ¡Todo el mundo ya no desmane con sus palmas! ¡Hombre del marcamón! 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 ¡Hombre del marcam! ¡Hombre del marcam! ¡Hombre del marcam! ¡Hombre del marcam! En este mes siempre nos piden para ir para la cámara, para el señor Karen, para las chicas guapas de Tim Ferrini. ¡Vengan a las chicas más de todas a México! ¡Esta es suyo! ¡Venga, se la saben muchachos! ¡Queremos que la canten como nosotros! ¡Cuéntale mi niño! ¡Exacto! ¡Una! ¡A ver, señorita! ¡Muchachos señores! ¡En la canta donde te canta el amor! ¡Cuéntate! Tus amores son hijos, hermosos, son tus brazos para elegir. Mirarán tus sonrillas, mis motivos en mí. ¡A ver, señorita! ¡Se unirá! ¡Llegará a que merece! ¡Que mi alma no me acalmó! Venga, viene mi pensamiento, venga a la presidencia, eres tú, eres tú, lo más hermoso, soy mi madre y por eso soy la divina. Viene, me voy a llorar, dígame más que me abandonarás. Viene, me voy a llorar, dígame más que me abandonarás. Viene, me voy a llorar, dígame más que me abandonarás. Viene, me voy a llorar, ¡Mujeres amores! ¡Eso es un repasivo sexy! ¡Muy sexy! ¡Muy sexy! En un po' de cumbia, va a ir a lo mejor. En un po' de cumbia, va a ir a lo mejor. En un po' de cumbia, va a ir a lo mejor. En un po' de cumbia, va a ir a lo mejor. En un po' de cumbia, va a ir a lo mejor. En un po' de cumbia, va a ir a lo mejor. ¡Arriba! 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 ¡Arriba no subeee! 35 metros de altura, muchachos. ¿Ya está el video? ¿Ya está? ¡Ven la manita mirada! ¡La manita arriba del cajito de los pies! ¡Arriba! 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 Y aquí se sube, ¿verdad? Eso es la Q��ba no subeee! ¡Arriba! ¡Arriba!ue no subeee! ¡Arriba! 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 Lle нимbaos para la Pocae, Lle turbulence, Lleos THOMAS О' La barru $10,000! Y aquí se sube, ¿verdad? ¡Arriba! ¡Arriba! Al que la compañera resiliency ¡Arriba! ¡Arriba! Darkto es la Kaq Kris. Mag rail, giri accomplish. ¡No quiero! Más allá de la calle Tantas bien acrobadas en más de la misma Directedas en Add tokey Sua sola es el cabello, tu mimura Antes de una parisa Cuando tú te lo rincu amé Acá, la mente voy a tu cabeza Porque por favor tú sabes ¡Eso es mi puerca! ¡Venga la cúmula! ¡Venga la cúmula! ¡Venga la cúmula! ¡Venga la cera! ¡Venga la cera! En los reyes te contamos los trajeros Esta cunca loca, me dedico a tu casa Más que uno de los hijos, si la madre está acá Me dedico a mi gente, se trata de un tío Porque esta cunca, baila La pega con los sonidos ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Cómo se usa? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!